Ok, another Run and Rant. Esta vez lo voy a hacer en castellano, probando por lo menos, para mis colegas en hispanohablantes. Run and Rant, tengo que tener cuidado que no me caigo acá en el bosque. Solamente 30 segundos, solamente tratando de compartir un poco lo que estoy pensando mientras estoy corriendo. Esta vez estoy pensando en la automotivación, cómo podemos seguir automotivados, de seguir investigando, investigar cuáles son los cambios grandes en la educación y qué papel podemos jugar nosotros en avanzar la educación en algo que redefine lo que siempre hicimos. Porque nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros nietos, los merecen. Entonces, para mí es esa ponerse el sombrero de ser investigadora, de ser científica y que tengo un deber moral, una responsabilidad moral de seguir probando, documentando y compartiendo lo que estoy haciendo para ver si tiene una función, ¿no? Así que esos son mis pensamientos hoy en el Run and Rant, hoy de Massachusetts, de un día lindísimo en el bosque. Nosotros en las 40 minutos, ¿sabes de Boston? ¡Chao! ¡Chao!